señores el último dicen que los últimos serán los primeros y yo creo que sí pero yo creo que no dímelo tú bueno no aquí no no importa pues entonces más bien dámelo preséntate dime quién eres que hace que acto el cual yo a muño soy trombonista de la agrupación hace 16 años bueno tengo 16 años con bailatinos soy fundador y bueno siento muy contento que esta agrupación porque todos somos hermanos y compañeros y nos amamos que bueno no se les nota y se les ve la unión se les ve el compañerismo y he tenido muchas oportunidades de verlos tenemos casi todos sus vídeos porque de verdad me gusta mucho la lo que es bailatino el concepto bailatino es espectacular los hemos seguido a todos lados como le pregunté por allá cheo que si había visto los canguros allá en australia porque me dio mucho orgullo que ustedes llegaran hasta allá de verdad que sí porque son venezolanos y son pues pues patria verdad bueno eso es esfuerzo calidad unión y buena música si eso bueno se ha hecho fácil con el equipo que tenemos que son excelentes músicos como tenía anteriormente muy buenos amigos y eso es un equipo que vivirá muy bonito en todas partes las buenas las malas como estemos sí señor bueno ahora necesito por favor que me dejo un saludo a toda la gente de yaracuy a la gente de estamos en salsa y a la gente de mientras tanto mientras tanto también un saludo para ellos y bueno que disfruten bailatino es primera vez que estamos en yaracuy y bueno que se lo tripeen como decimos nosotros cuando lo pasan pronto ya editadito todo cortadito todo cortadito que bueno está bien entonces sí y lo vas a ver en youtube también porque lo vamos a seguir uy es que bueno entonces bueno vamos a disfrutarlo pues nos vemos ahorita en la tarima Luis Reyes que tal tremendo pana bueno gracias pues entonces seguimos en salsa bueno gracias